En la oscura Soledad, ya no debes continuar Es urgente decidir si quieres vivir Ya no mires hacia atrás Que la vida amando se vive más No, no debes esperar, tú debes volar Mira al cielo, es tan cierto Su amor te quiere levantar Las heridas del pasado Con su perdón Las quiere hoy sanar Que quiere levantar En la oscura Soledad, ya no debes continuar Es urgente decidir si quieres vivir Ya no mires hacia atrás Que la vida amando se vive más No, no debes esperar, tú debes volar Mira al cielo, es tan cierto Todo su amor te quiere levantar Las heridas del pasado Con su perdón Las quiere hoy sanar Que quiere levantar No, no hay прекрас Si pero ya no te quede Jarajal No, si tú debes preachedbir La vida a mi madre Mira al cielo, es tan solo No es tan cierto su amor te quiere levantar Las heridas del pasado con su perdón Las quiere hoy sanar te quiere levantar Las heridas del pasado con su perdón